¿Escuchaste que yo? ¿Siempre estamos en ese viento? ¿Cuándo? Dile a esta alma abrumada de penas Si existe el más allá Y si en ese más allá, en el remoto de él Tendré en mis brazos A una rara virgen radiante llamada por los ángeles ¡Mal! ¡Nunca más! Cada vez que busco mis ojos en el espejo Encuentro los suyos Los que soñamos de día Conocemos muchas cosas Que escapan A los que solo suenan ¡Mal! 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 ¡Mal!